Buenas noches amigos y seguidores de Código San Luis, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde lo que es la carretera 57 frente a lo que es la DTP, donde por una carambola, estas tres unidades dejan un saldo de tres personas heridas y dos sin vida. Ya se encuentran unidades de rescate aquí, trabajando para poder rescatar los cuerpos de estas dos personas que están prensadas en el interior, están en espera de los servicios periciales y de la autoridad de investigación para poder maniobrar y poder rescatar los cuerpos que se encuentran prensados en el interior de esta unidad que se encuentra volcada en este lugar. Comentamos carretera 57 frente a lo que es la DTP, dos personas sin vida, unidades de rescate, rescate urbano quienes están trabajando para poder rescatar los cuerpos, pero están en espera de que arriben los servicios periciales para poder trabajar mucha gente en el puente. No, son cuatro vehículos los que se encuentran involucrados, una carambola de esta magnitud en lo que es carretera 57, carriles centrales del mismo. Como comentamos, se encuentran los elementos de socorro, rescate urbano y pues están en espera, como comentamos, de servicios periciales para poder sacar los que se encuentran entre los hierros rectos. Como comentamos esto, frente a la central camionera, carriles centrales viniendo de zona norte, antes de llegar al distribuidor Juárez. Comentamos dos personas heridas y varias personas lesionadas en este mortal accidente de la carretera 57, carriles centrales, con dirección al distribuidor Juárez. Como cercanos al otro, son cuatro vehículos involucrados en este accidente de la carretera 57. Acá está el otro vehículo donde al parecer están los cuerpos de estas dos personas, son cuatro unidades, cuatro vehículos, carretera 57, carriles centrales, frente a la TTP. Varias personas lesionadas ya se encuentran elementos de rescate urbano y en espera de periciales que aún no arriban. Tiene más de... ya tiene un ratito este percance. Están preparando lo que es las famosas quijadas de la vida para poder rescatar a estas personas. Nos moveremos hacia el otro extremo. Son dos personas sin vida como comentamos. Ya estamos del otro extremo para que extreme precauciones al conducir, ya que se encuentran cerrados los carriles centrales de la carretera 57. Y pues aquí el mortal accidente con dos personas sin vida en este lugar. En un momento más, visite nuestra página www.codigosanlis.com para más información de este lamentable accidente sobre carriles centrales de la carretera 57. Con destino al distribuidor Juárez, con dirección al distribuidor Juárez, ya arriban más elementos de socorro. Como comentamos, ya se encuentran aquí los elementos de la unidad de rescate urbano para poder maniobrar. En un momento más, visite nuestra página www.codigosanlis.com para más información. Seguiremos informando. Cuidándonos.